La era de Diego Coca al frente de la selección mexicana arranca este jueves 23 de marzo con la visita a Surinam, en partido correspondiente a la Nations League de la CONCACAF, motivo por el cual todos los jugadores que han sido convocados tienen que mostrar sus cualidades desde cero para meterse en el gusto del seleccionador y mantenerse como parte del plantel pensando en la Copa del Mundo del 2026. Es por ello que en Claro Sports te mencionamos a los 5 jugadores que hay que seguir en el duelo ante Surinam y que deben de brillar en esta nueva etapa del tricolor. Carlos Acevedo Después de quedarse con las ganas de ir al Mundial de Qatar 2022, llegó el momento de que Carlos Acevedo lleve sus cualidades bajo los tres postes a la selección mexicana para apropiarse del lugar que por muchos años ha sido de Guillermo Ochoa. El arquero de Santos pedía a gritos la posibilidad de mostrarse y desde ahora debe hacer valer en la cancha que está llamado para ser el futuro del tricolor. Tal vez Surinam no luce como un oponente que lo puede exigir en demasía, sin embargo debe dejar de manifiesto su personalidad y liderazgo en todo momento. Charly Rodríguez Es de los jóvenes jugadores que ya tienen experiencia mundialista y que está llamado a ser uno de los constantes en el proceso de Diego Coca. Con una calidad futbolística innegable y un futuro prometedor, Charly quiere convertirse en un insustituible del medio campo, por lo que debe echarse el equipo al hombro y comprobar que puede con la responsabilidad ahora que no estarán más los Andrés Guardado o los Héctor Herrera. Kevin Álvarez El defensa es una de las joyas del fútbol mexicano y a sus 24 años de edad quiere apuntarse como uno de los inamovibles del tricolor por la lateral derecha, además de estar buscando cumplir el sueño de jugar en el fútbol europeo. Además de sus habilidades en la saga, también tiene dotes ofensivos muy interesantes, mostrados en sus interminables incursiones al ataque. Kevin ya sabe lo que es jugar un partido de Copa del Mundo al debutar en Qatar 2022 en el Durante Argentina, por lo que desde este mismo momento tiene en la mente la justa del 2026. Santiago Jiménez Indudablemente es el jugador mexicano del momento. El delantero del Feyenoord atraviesa por una etapa muy importante en la que ha crecido como futbolista tras ser cortado por el Tata Martino para Qatar 2022. Con una combinación de madurez y concentración que lo tienen con los pies en la tierra, dispuesto a convertirse en el 9 que tanto anhela la selección mexicana. El exjugador del Cruz Azul está dando mucho de qué hablar en la Eredivisie y la Europa League, por lo que quiere llevar sus goles al tricolor para que una vez por todas hacerse de ese lugar que también quiere Henry Martin. Eric Sánchez Es otro de los jugadores que no pasó el corte del Tata Martino para Qatar 2022 y a cuatro meses de esa dolorosa experiencia está mostrando su mejor fútbol con la playera del Pachuca. De hecho, desde que regresó a México tras enterarse de que no jugaría el Mundial, dejó en claro que no habría quedado en él ni en su esfuerzo, declarando primero Dios y esté jugando ese próximo Mundial del 2026. Es por ello que, si el centrocampista quiere cumplir ese sueño, desde ahora debe dejar el alma en la cancha con la playera de la selección mexicana. Y para ti, ¿quiénes son los elementos a seguir en el tri de Diego Coca? Deja tus comentarios y no olvides visitar clarosports.com Gracias. 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 Gracias.